La escuela no fue ajena a lo que fue el temporal en toda la ciudad, ¿no es cierto? Entonces sufrimos daños, como ustedes podrán observar en imagen, el tema de las rejas en el frente de la escuela y el portón de ingreso porque cayeron varios árboles. Pero fundamentalmente el tema es la falta de luz. Al barrio Corastines Sur ya ha regresado la luz a varios de los hogares y en la escuela no. Y yo antes que nada yo quiero agradecer y reconocer lo que es el trabajo de los operarios de la EPE porque trabajan arriesgando su vida, inclusive algunos lamentablemente hasta perdiendo su vida. Ver simplemente, y por eso recurro a los medios, de qué forma o qué más se puede hacer porque se vienen las clases y no es el lunes, será martes o miércoles y al no tener luz no tenemos agua. Entonces imagínense el tema de la limpieza, del aseo personal de los chicos, de los baños, son 70 chicos para usar dos baños, es realmente complicado. Y el tema del comedor, que nos estamos manejando con dieta fría por el momento, ¿no? Además de eso, le han roto las rejas, los árboles que cayeron y las ramas también. Exactamente, sí, ha cortado algunos cables y ha roto las rejas y, como te decía, el portón de ingreso. Afortunadamente, cuadrillas municipales cortaron y vecinos de la zona nos ayudaron y mucho a sacar todo esto, ¿no? Además de algunas filtraciones con semejante cantidad de agua que ha complicado. Yo también quiero aclarar que, de pronto, recurro a los medios o acepto hablar con los medios. Después de haber avisado sin saltar ninguna vía jerárquica, hablé con las autoridades, el Ministerio de Educación, inclusive a través de la región cuarta, fueron a tomar nota de los arreglos que hay que hacer y eso como que ya está tramitado y en camino. Pero fundamentalmente, reitero, y más allá del trabajo enorme que ha hecho la gente de la EPE, ver de qué forma se puede volver para que los chicos tengan dentro de lo posible, lo más normal posible, dentro de la normalidad que es el barrio, porque están en centro de evacuados, porque sabemos cómo es la vida allí, que no tiene todas las comodidades, porque el barrio está rodeado de agua, agua del río Colastiné y de la lluvia que no tiene cómo escurrir porque no funcionan las bombas y porque ya no pueden absorber más, ¿no? Veíamos que, inclusive, en las vacaciones los docentes pintaron las alitas, sobre todo las de los más chicos. Claro, eso tiene que ver con el sentido de pertenencia, ¿no? El personal arreglando la escuela, que de pronto es una decisión personal, pero también para tratar de un poco disimular el tema de la humedad y todo eso. Se le volvió a mojar el trampano. Se le volvió a mojar, se le volvió a mojar, y como ustedes también podrán ver, hay muebles en la zona del Zoom, porque como albergue, como centro evacuado, las escuelas no se pueden utilizar, pero sí autoridades me autorizaron para que la gente, que algunos vecinos guarden algunos muebles porque... Para protegerlos. Exactamente, que ya los están sacando porque se viene el comienzo de clases. Asimismo, hay vecinos que están buscando la forma porque sus casas tienen agua por el tema de las filtraciones. Así que es todo un tema. Fue un verano muy anormal, lamentablemente, ¿no?